Está bien, me la voy a juzgar. ¡Tres opciones! ¡Eh, yo te conozco a ti! ¿Te he visto? En un live. ¡Hijo de p***! ¡Epa, epa! ¡Claro que sí! ¡No se ofendan! ¡Claro que sí! ¡No se ofendan así! ¿Tú cómo te llamas, Julián? ¡Julian Galo! ¡Bien! ¡Julian, yo sé exactamente quién eres! ¡Yo te voy a decir!